Luego de que el pasado sábado 20 de febrero se diera inicio al plan de vacunación contra el COVID-19 en Buenaventura, quisimos conocer qué efectos secundarios provoca la inmunización en las personas que han recibido la vacuna. Pues es importante ahí resaltar que hasta el momento en el distrito de Buenaventura ninguna de las personas que ha recibido la vacuna de COVID-19 han tenido ningún efecto secundario. Sin embargo, de los efectos que se han documentado, están los normales que es posterior a una inoculación de un biológico, de pronto el aumento de temperatura, dolor de cabeza, dolor local o alguna alergia respectiva. Hasta ahora esos son los que están documentados que se pueden presentar posterior a la aplicación de la vacuna, pero en el distrito de Buenaventura no se ha documentado, no se ha registrado ningún evento posterior a eso. La secretaria de Salud, Francis Esther Candelo, expresó que de llegarse a presentar alguna reacción adversa en las personas que han recibido el biológico, deben consultar de inmediato a un profesional de la salud. Pueden consultar a la institución de salud para hacer un seguimiento y verificar si esa reacción es secundaria o no a la aplicación del biológico. Por eso, dentro de los pasos del procedimiento de vacunación, posterior a la aplicación, todas las personas quedaron por 30 minutos en observación con el objetivo de verificar alguna reacción. Mientras tanto, el proceso de vacunación para contener el contagio del coronavirus continuará como se tiene establecido por la entidad. Una vez se termine la inmunización con el personal de la salud, se iniciará con la comunidad en general, de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.